Tejido, me lo había dormido y vi cosas divinas que mucho tiempo no se vivía en Argentina. En el momento de jubilados que gozaban de la herida por su gobierno ese día, eso lo había aumentado, lo habían comprado en el ente mutual, lo había en un hospital hasta las cosas cansadoras y no, que lo llevaban desde ahora a una combi oficial. Vi también a los docentes, festejaron entusiasmados, presionando implementando un chaco, hicieron un combi bienestar ahí, un aumento merecido. Vi gente que venía de sus catálicos cotidianos, vi un grupo, un paisano bajado al radio, mucha gente conservaba, vi que las ciudades salvaban las agencias de Quinella, porque el juego ya no era esa noción esperada. Viene al servicio de los locutores, me hubo emoción, me llamaba la atención y con variedad de emoción, este es mi vecina con esta hermosa cocina, de muy buena calidad para su seguridad en Madrid, en Argentina. El coche se estaba yendo, porque a mí no lo has sentido un plato algo que me estaba teniendo, y me decía sonriendo, si yo soy un miapacero, yo soy el portero que puede hacerle 8 saldos de la edad para el año, y yo salí, pente a pente a lo que soñé con el destino trainado, la suerte no pude dar la oportunidad de haber venido recientemente, y no esperan para... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es una cuna? Yo me voy con los turistas de Inglaterra, hoy en Inglaterra hace torta, a Bristol, a Inglaterra voy a ir, en Bristol, haciendo torta frita, en México, ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.